A la mina sacar tres menas de hierro y despiedra. ¡Bua! A ver, esos canalitas en rama, las cosas como son. Pues que... Más menas, más recursos. Por eso, por eso. Simple. Que cinco menas son o uno de acero o uno de hierro. Porque eso es un poco aleatorio. Sí, sí, sí. Entonces, te voy a preguntar... El tema de... Cuenta. El tema de construcción para estudiar más rápido, ¿cuál sería? Porque yo me acuerdo, así como de ojo, que como mecánico, ¿sabes? Que antes estaba por ahí, revisó un poquito y dije... Vamos, haciendo llaves se podía conseguir bastante. ¿Constructor hay algo parecido? Se gana conocimiento lo típico matando zombies, rebuscando el coche, haciendo misiones y crafteos. En la mesa de crafteos, la meta de conocimiento. Vale, 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 vale. Eso está bien saber. Que yo sepa, no hay más maneras, salvo, salvo, los desconocimientos del libro. Vale, los libros, sí. Digamos que hay una misión, mi favorita, no la de Fenix, que Fenix la odia, no sé por qué, pero bueno. Es desollar 10 animales. Sí, sí, sí. A un cazador está... La odio porque a mí no me solo es macho. Dice que... Tú eres pegando pacifista. El caso es que esta misión te da 800 de conocimiento y un libro que si lo lees es otro 800, pero ¿qué pasa? Tú puedes vender y comprar libros. Es una manera legal de comprar conocimiento. Casi nadie vende libros, ¿eh? A mí, a ver, nadie lo vende, pero... Tiene que tener un futuro. Sí, nadie, en un futuro, tu nombre, casos que se ve. Futuro muy, muy lejano. Yo tengo la sospecha de que los granjeros no me digan por qué. No va a ser como en anteriores pandemias y la comida esa va a dar bufos. No me digas el por qué. Que si no, no le veo el sentido a granjeros, porque comer comes con la pizza aquí. Y tú piensa también, Cero, que hay misiones de todo tipo. Por ejemplo, buscar un tesoro y correr 4 kilómetros puede dar 200 de conocimiento, la que menos da. Que a todo esto, hablando de las misiones, ¿tenís dónde me ha guardado el coche? Que tengo que hacer las misiones, cabrón. O te tienes que llevar al refugio. El coche se ha roto. Lo he llevado para que no nos sospechen de que lo me he robado. Vale. Ok. Necesitas que te lleven al refugio. Ah, ¿misiones? Sí, 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 sí. ¿Ya habías hecho las misiones de hoy o las de dentro de dos horas? ¿Tú crees que yendo a Pata y teniendo 25 kilos en la mochila me iba a liar yo? Bueno, y teniendo al lado 300 calvos me iba a poner yo... Si le acercas... Vale, vale. Si le haces las misiones de hoy antes de las 4 y luego en Palma con la de las 4, yo creo que le pones a nivel 6. Hoy. Bueno, eh... Sí, entonces que alguien... Coge dos chapas, coge las de hoy y las de mañana. Sí, sí, ni tan mal, eh. ¿En qué puerta os espero? ¡Hombre, el dominicano! ¿No? ¿Dónde? Acabo de cruzar a uno de ellos. No, no, que... ¿Dónde, dónde? ¿Dónde te lo has cruzado? En el Amoratión de arriba del todo. El que está en dirección Casas Pijas y eso. ¿Pero a quién te refieres? No, el que está más cerca del casino. A los de la B y fiesta que decimos, lo de la B. Sí, a los de la B. ¿Cómo viste? Me lo ha parecido. Venía por aquí arriba corriendo, así que se habrá hecho la monaje. ¿Cómo viste, si lo sabéis? Está roja y... Blanco, blanco y rojo. Pero si han pasado, han pasado literalmente por el frente de la puerta de garaje, aquí. Sí, porque él venís. ¿Me dañelo? ¿Y es caro? Está al lado. Vamos, chaval. ¡Tío, tirón de puta madre! ¡Oye! Este chaval, venga, me salió menos mal, tío. Creo que el tío de blanco está en garaje centrales. Tengo garaje centrales, te eres looteando ahí. Sí, 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 está, está. Tengo la GoPro, tengo todo. Vale. Si se abre fuego, pues mira. Estarse atentos, que no podemos fiarnos. He dicho que van a venir. Es que es de cajón, si no quieren, les divierten. Nos van a buscar. Pues yo necesito alimentarme la mente, que me iba a ir y a penar a mí. Ojo, vale, algo poco, eh, pero... ¿Quiénes estáis dentro de lo que viene siendo el vanilla ahora mismo? Sí, tú y yo estamos cerca. Yo por necesitar, necesitar gasolina, porque estoy más peral siempre. O sea, que hay peña dentro, vale, no pasa nada. Esa es la V1, no la tenía en la radio. ¿Era? Ojo, vale, estáis ahí, vale, vale, yo estoy haciendo perímetro, ¿no? Calla, voy calla. Acabo de escuchar un coche alrededor de venir. Yo, si os acabo de decir que estoy haciendo perímetro. No, 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 pero... Aro, aro. Eso, vale. Si me doy una vuelta, por lo que no podéis ver nosotros, pero nada, de momento no veo nada. Oye. Vale, veo también a Dave. Vale, creo que es tú, vale, vale, poco susto más rápido. Eso ya soy yo. Un máscarao. Pero se puede... Si dos se pueden quedar en la parte de arriba del obéficio, rotando, a ver si ven algo... Que a los de los coches se les pueda medio... ¿Qué es el líder? ¿Quién es? Escucho helicóptero por garaje central. Yo también, yo también, sí, por garaje. ¿También? Espera que... A ver. Si dicen que estaban por garaje los de rojitos, están ellos. Cuidado. Veo el helic. Abierto por todos lados. Vamos, vamos, vamos. Comisaría, vamos, comisaría. Comisaría da igual porque se llama la chollo, así que... Helic, aquí tenemos un coche abandonado, un toro negro. Muy bueno. No lo metáis dentro, que al final... No, no, ya no, ya no, de coña. Inspecciones ya. Nadie tiene que cocheir a otro búnker solo para coches. Me cago en la puta. Estoy a ver si encuentro gasolina. No, aprovechamos el mismo. ¿Eh? Pero para ICV y para afuera, para el depósito. Os lo enseño ahora todo. Yo soy de vosotros y os enseño dónde vamos a tirar los coches. Mierda machete. Tenemos el cementerio. Palabra clave, el cementerio. Ya cabrón, que cada machete es un kilo. ¿No sabes lo que haría? Bueno, pues podemos. Le saco lo que hay que sacar y para el agua. Es que no para de encontrar machete. Está vacío y roto con 17 gasolina. Ni me la hacer nada. No, que vengas, que ves algo y vengo, pero no sirve con machete. Bien, bien, va a joder más. Pero bueno, si te hace falta, le metes un kilo y te lo llevas. Si desaparecía el arma, no hay crimen. Si no hay arma. Lo tomas por culo. También te digo, sí. Veréis. Total, porque luego tú piénsalo. Le sacas lo que hay que sacar y ¿para qué lo queremos? Para movernos y que nos creen fama de eso. Es que la gran mayoría tenemos ya coches. Eso es, eso es. Es que no es necesario para nada. Para hacer una colección, ¿para qué? Bueno, tío, ¿dónde es la de garaje central vacío? Sí, 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 me lo estoy yo. Vale, vale, va. ¿Serás tú o te lo has hecho? No, yo no te comento nada más. Vale, tranqui, pero que lo decía por sí. No ha sido tú, no sé si ha sido otro. ¿Quién come? El de la radio que se está quietito. Muchas gracias. Voy a salir un poquito de valile. Ok. Señores, yo voy a ir a llenar buche y ahora vengo, ¿vale? Ok. La carabina especial. Sí, 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 sí. Sí que me da gusto de solo verla. Ah, ¿tú te acuerdas? Dime. ¿Te suena que había pistolas pesadas, que ya no salían y que eran exclusivas? Es una, a ver. ¿Te suena, no? Vale, pues ahora las SMGs, la normal, está descatalogada. Y yo tengo dos. Va a durar una semana. Podía pasar. Sí, podía pasar. Porque aquí todopoderoso Diosito Juan... Me puede hacer la idea de lo que ocurrió. Pues quería poner la que te he dicho, la versión 2. Y se olvidó y puso la 1. Entonces dijo, ah, pues quito la 2. O sea, quito la 1 y pongo la 2. Claro, todos los que ya teníamos la 1 es como, ah, pues el posar más exclusivo. Sí, claro, ya tenemos un coleccionable. Es la hostia, sí. Hay que enmarcarlo. Hay que enmarcarlo. Sí, 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 es graciosísimo, pero sí. Claro que tengo dos, hay otros que tienen cuatro, o sea... Ay, pues... ¿Qué te voy a decir? Me llevas a lo de las misiones. Ah, te iba a llevar a alguien. Así que es que yo me tengo que ir a... Ah, pues... Es que no sé quién me iba a llevar. Oye, ¿quién me iba a llevar a Paleta al final? No lo sé, Eric. Es verdad, este hombre que hay que llevarle a las dos misiones. ¿Qué dijo? Me quedo así esperando el garaje. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. No, no, tira a Lely, tira a Lely, que lo dije yo, tranquilo. Voy, voy. Eh, lo llevo, lo llevo. Mecánico. Tengo una ilusión de que algún día me salga una pintura, pero resulta que la pintura negra le sale al constructor, no le sale al mecánico. O sea que yo soy un género de la izquierda. ¿Y al médico? No me vaciléis, joder, no me vaciléis. Me cago en vuestra puta, madre. ¿Y el generador? Y a la cerveza también le sale, ¿verdad? ¿El generador y un generador? ¿Y pintura? Que mi puta vida, siempre a mí, siempre a mí, todo. ¿Cuál le hice yo a este mundo? ¿Quieres metadora mojada? Papo, ha hecho. Metadora mojada, ha hecho que en la puta metadona mojada. Lely, morado. Eh, vale. Lely, ¿dónde? Ahí está. Mirad si está en el avión, en el de los pasos. No, no está, no. A ver, mira. Estás entrando a tu llaves, ¿no, H? Sí, sí. Habéis mirado en el hospital, si está. La verdad es que no. Mira, mira yo. Que no me acuerdo, se me ha olvidado cuando del lavaba y todo eso. No veas. Agua, agua. Agua, agua, tío. Organización. Aquí no hay nadie. Que si aprendes a rodear... Ah, ok. ¿Tienes alguna recogida ya o hay que ir a por ahí eso? Eh, ¿perdón? Claro, después de la tormenta... ¿Tienes la misión asignada o no la hemos visto? No, tengo que ir a por la misión. Tengo que ir a por la misión. Seguro. Vamos allá. Claro, sí. Si es que iba a acertar la hija y justamente me dice Fénix. Mátate al cochillo. Vale. A ver si en el proceso aprovecho, consigo un poco más de tela y me quito los harapos. Ah, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que hayas perdido mucha venda de Dios y no tenemos tela para darte. Eso no te da igual. A ver. No tengo... Tengo sucia como para tener un poco, pero... Tengo 22. No sé para qué daría eso. Dime, dime. Bueno, con la camiseta, con la chica y pantalón. ¿No me dijiste que necesitamos aguerras? ¿Qué hace falta? Para las mesías no agorrarse. No te creas. Yo creo que si juntamos todos los aguerras y los spray que tenemos todos, dejándose tres o cuatro, pero si te toca la misión, creo que nos da ya, eh. Porque nos faltaban 60, 70 de cada... ¿Cuánto... ¿Pero cuántos necesitabais de aguerras? 150 aguerras y 250 sprays. ¿Cuánto hay, Doc? Dile ahí lo que hay. Y son 250. Tienen que haber unos 160 de cada, más o menos. No, no, no te creas. Ayer había más. Ayer había, eh. Ayer miré y había 200 aguerrases ya, eh. No, 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 no. Joder, hermano, bueno, me he dado los dos. Yo era para que conchí, man. No te preocupes. Solo tengo unos 20 o 30 de aguerras. Ayer, a ver si ahorro un poco de chatarra, aunque sea para pillar cualquier chuminada que se mueva. Y así al menos el tema de las misiones Lo puedo hacer rápido, ¿sabes? Sí, a ver Lo que pasa en esta En esta pandemia, tío Es que la gasolina de los coches Flipas Pero eso va por el aire, seguido Por el aire sale más rentable, hermano El que no sé no va más barato ¿Entiendes? Sí, sí, sí Se te entiendan perfectamente No, no, pero un cochecito Claramente es lo primero que tienes que tener A ver, como tengo más o menos Los métodos pillados Pues... Si no se consigue de una forma Se consigue de otra ¿En dónde? ¿Cuál? Y una pistola SNS también Va, va, va Tendrías que haber ido tú con las misiones Para bajarme la tela Vale, pues ahora vuelvo Cuánto es Bueno, como... Es que no vas a estar para la... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué pasa? Para la tormenta vas a estar después ¿Qué pasa? De gasolina Para recordarme que vaya a mirar mi helicóptero en la tormenta, por favor Si no me acuerdo yo Cinco peces Ok El tema... Cañas y todo eso ¿Cómo? Se craftean con tres de madera y dos de hilo Puedes encontrar luteando coches No, es que le ha tocado peces ¿Tú no tienes peces, y tú? Yo tengo yo Ah, pues... Vale, si tienes en el refugio Va, pues entonces espero en el refugio Me acaban de ver y estaba hablando por radio, tío Me cago en la puta Abajo, vale Muy rápido dentro Voy a darle los peces a este chaval y mira por la segunda A ver Vale, será que va a robar el helicóptero Rápido, vale, amigo Espera ahí las misiones y yo te los llevo lo mismo Vale De hecho, como cazador Creo que puedo pescar mejor también, ¿verdad? O eso va a ser la caña O eso va a ser la caña El precio Vale El reto A ver ¿Estoy quedando por el refugio? O sea, por el refugio Por la Bave Yo estoy por... Matar 20 Zetas Perita Perita ¿Estoy girando la Bave? Me refiero, pasa que eso Estoy por el atasco Si pasa cualquier cosa Así está... Está valentá Te informo En la mina Hay un camión rojo Y una camacho gris Están haciendo la mina entera De chontera Y están ahí campeando Para unión de material Para regenerar Los tiquir no creo que tengan Su dinero para una camacho Otra gente que son otra gente Tengo una camión roja De un camión roja De tres Y una camacho gris O plateada ¿Es una cara a cara roja? Eh, no Caravana no Camión, camión Cara a cara Eh, ahora no Una Benzo